Por mi provincia soy de Cangallo, por mi distrito soy Morochocos Somos muchachas mona y patinas, mona y patinas llenas de amores Mona y patinas llenas de amores Cerros de papas, bellos paisajes, así es mi pueblo mona y pata Adornadito de eucaliptos, con su río chalabado En su corriente lleva recuerdos Mona y patinas al progreso, con el proyecto de río Cache Todos unidos trabajaremos, para el progreso de mona y pata Para el progreso de nuestro pueblo Hermosa mona y patina, hermosa pan penita No hay ninguna como ellas, no hay ninguna como ellas No hay ninguna como ellas, no hay ninguna como ellas No hay ninguna como ellas, no hay ninguna como ellas